¡Gol! Camino del 30 de la segunda mitad Lo estábamos diciendo Le faltaban 20 minutitos Para acabar con una racha De 18 partidos consecutivos Pues ahí tienen la vuelta entera Marcando del astro argentino Lionel Messi En otra acción En otra acción en la que Teo es protagonista Y Messi asistente y rematador final Lo de Messi es escandaloso Es que es un placer aunque lo sepas Es como ver una película que sabes cómo acaba E igualmente la disfrutas Porque es tan bella